Lucas 11 del 42 al 46 Proponer más que imponer Primero, descuida Cuando me toca esto de que dice el Evangelio, la justicia y el amor de Dios es un llamado de atención de todos los que nos decimos católicos, apostólicos y romanos ¿Cuántas veces nos atenemos a normas, a situaciones meramente doctrinales y descuidamos la frescura del Evangelio? De mirar al amor de Dios en tantas cosas que hacemos y vemos de su bondad Hoy, fíjate cómo vivís la religión desde una manera, desde la estructura o desde una frescura que te hace libre Pero después está también esto del puestismo Así lo quiero llamar Un mal que habita en todo ámbito, incluso dentro de la iglesia El querer tener puestos, el mirar tu vida y sentirte que sos más que otro según la cantidad de puestos y éxitos que tengas La vida no pasa por puestos Acordate que la vida es como una tortilla Hoy estás arriba y mañana estás abajo Y por último, no imponer Recordá que el cristianismo es una vocación, un llamado, una opción de vida y una elección de vida Es por ello que no tenés que andar exigiendo ni atosigando a nadie en este camino de fe Pues eso genera rechazo y hasta incluso una mala visión de Dios Hoy no dejes de proponer y mostrar la frescura del Evangelio Así que ánimo que Dios está con vos Y hasta el cielo no paramos Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate, pásala bien Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo